Muchísimas gracias José Luis por la claridad de tu intervención. Me gustaría si pudieras aportar mayor detalle de cómo en la fase de análisis consideráis dentro de la unidad de carga el tema de los palets, sobre todo si consideráis también de cara a la solución alguna recomendación al cliente con referencia sobre todo a paleta blanca o paleta de pool. Como decía inicialmente lo que hacemos es mirar un poco toda la cadena de suministro para ver las posibilidades que hay en el almacén en relación a lo que nos viene de los proveedores y lo que tenemos que sacar a los clientes. Entonces hay determinados negocios que no nos van a permitir modificar lo que existe, pero nosotros vamos a poner distintos ejemplos de otras cosas que vemos en el mercado de otros competidores. Entonces gente que está trabajando con el pool, a lo mejor no vamos a poder cambiar el pool, nosotros vamos a hacer incidencia, a hacer mucha hincapié en cómo nos tiene que llegar el palet preparado, con qué desplome, con qué capacidad de carga, qué calidad de palet necesitamos para la instalación que estamos planteando. Pero no vamos a plantear una instalación con cierto grado de automatización, si vemos que los palets nos llevan con una castaña de palets y hay que cambiar todo el negocio. Si no se puede cambiar el negocio, no vamos a demandar algo que requiera cambiar el negocio. ¿Queremos que los palets son adecuados para almacenarlos en altura? Pues podremos plantearnos una solución de almacenar en altura. Pero hay determinados clientes que trabajan con el palet más barato del mercado y no están dispuestos a cambiar eso porque hacen las cuentas y dicen, entonces bajamos tantos millones de palets al año y el cambio este me supone un dinero que no paga la automatización. Es uno de los factores más a tener en cuenta cuando se hace la evaluación de las distintas alternativas. No sé si te estoy contestando a la pregunta. Sí, muchas gracias. Más preguntas, ahí arriba. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu intervención, que hoy me ha sido muy buena. Y yo quería preguntarte, tú has dicho que en concreto lleváis 18 meses con este proyecto. ¿Qué parte le habéis dedicado a la análisis? A la análisis le dedicamos aproximadamente, creo que fueron entre 5 y 6 meses. Y el cliente, ¿cuándo le decís esas cifras? A ver, en este caso es que tenéis que considerar que estamos hablando de cuatro empresas que hemos tenido que analizar. Entonces, bueno, pues hay una parte final. De hecho, a mi juicio ha sido un análisis cortísimo en cuanto a plazo para la magnitud de proyecto que estamos hablando. Y fue una negociación muy dura con ellos, que ellos tenían unos plazos ya marcados en su plan estratégico. Y querían tener unos análisis realizados en... Ellos estaban hablando de en cuatro meses querían ejecutar toda la consultoría. Nos costó mucho hacerles ver que era imposible hacer una buena consultoría sin conocerles y teniendo que trabajar con cuatro empresas de su padre y de su madre. Eran cuatro empresas distintas. Entonces, hay clientes con los que trabajamos habitualmente, en los que nos llaman para hacer una consultoría. Y yo les hago una consultoría en una semana porque es que los conozco de la P a la Paz. Yo trabajo mucho con el grupo Inditex. Trabajamos diez años y llevamos trabajando con ellos. Y me voy a un almacén y me dicen, José, vete la semana que viene a tal almacén, que tengo un proyecto. Voy allí, analizo lo que está pasando. Y es que voy a una cosa muy concreta. O sea, soy capaz de ver la problemática que tiene esa almacén porque conozco ya toda su trayectoria. Yo creo que es un diseño conocido. Pero para un cliente habitual, una consultoría tipo viene a estar mínimo en un mes y medio, y yo quería hablar de dos meses, por negocio. Pero bueno, hablo de un número, o sea, una duración genérica. Luego, cada caso es diferente. Hay proyectos que son muy sencillos, porque los proyectos son sencillísimos, tienen un producto y nada más, tienen muy poquitos clientes. Y pueden llevar muy poquito tiempo. Es que en este, este es un quebradero de cabeza que lo hicimos en cinco meses y supriéndome en este. Y en este, pues, le echamos muchísimas horas. ¿La cifra de negocios que tiene el cliente? ¿No sabrías decir? Pues mira, siento que no lo tengo en la cabeza ahora mismo. No importa. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Más preguntas. Bueno, yo os voy a hacer una pregunta única a todos, que además es de, entre comillas, rabios actualidad. Inmediatamente después de que me contestéis, hacemos el pequeño sorteo del obsequio de Bandaerlande y luego, nada, tres líneas de resumen de algunas cosas que he tomado nota para ser, insisto, cumplidores del tiempo. No sé si vosotros, los de la mesa o entre el público, habéis sido sufridores este año, desde el Black Friday hasta el día 5 de enero, de alguno de los problemas que ha habido en las entregas de comercio electrónico. Esta forma o este canal de compra-venta ha crecido de manera exponencial y me dicen que un 20% incluso por encima de las previsiones más generosas y ha habido serios problemas en las entregas por parte de la cadena, porque yo creo que aquí no hay una responsabilidad única. La pregunta que os quiero hacer es si la automatización puede ser una solución para resolver gran parte de este problema de crecimiento realmente abrupto. Bueno, fue un poco por la continuidad a mi charla, y yo estaba hablando de que me tiene que ser el primero. En cierta manera, es lo que he planteado en el periodismo de Boimert. Allí no tienen el Black Friday, pero bueno, tienen unas festividades locales que es donde se produce el pico de demanda y vimos que en ese pico de demanda las necesidades de personal, la reducción de personal era altísima. Y precisamente la solución que hemos dado, aunque planteamos también la alternativa manual, dimensionando los espacios adecuados para que llegara la gente necesaria y poder hacer el pico que hacía falta en ese momento, valoramos las dos alternativas y la respuesta que tuvimos por parte del cliente es que no eran capaces de manualmente tener tanta gente en esos momentos determinados. Hay una variabilidad muy grande de la demanda en el almacén y la solución que encontramos para satisfacer esa variabilidad fue la aplicación de tecnología, que costosamente es muy costosa, realmente la inversión que se va a tener que hacer en automatización es muy alta y le vamos a dar luego otros usos al almacén para en las épocas Bayo no tenerlo muerto de risa. Por eso también ahí metemos un poco en línea la posible flexibilización en cuanto a no va a ser un almacén que usemos 100% para e-commerce sino que en determinados momentos Bayo lo tenemos que usar para hacer reposición a tienda. Van a tener una automatización que no tienen otros almacenes de reposición a tienda, pero no veíamos otra manera de hacerlo si ellos no eran capaces de tener los recursos humanos para hacerlo de forma manual. Pero existen las formas manuales. Por ejemplo, Amazon, en los almacenes que tiene aquí en España, lo que hacen es dimensionar los pasillos para esos picos de demanda y un mes antes de ese Blackfire contratan a gente, pues no irán en periodo de formación y tienen a esa gente en formación para que ese día en concreto puedan satisfacer la demanda. Pues se ha dimensionado en el e-commerce, que tiene que dimensionar el nivel de servicio del almacén para ese día puntual porque es donde está el negocio. Hay que ver que en determinados negocios puede llegar a ser el 30% de sus ventas anuales se puede llegar a producir en un solo día. Están hablando de que prácticamente la mitad de su negocio se produce en 4 o 5 días, pico del año, y el resto del año tienen unas ventas medias. No le pasa a Amazon, que es un líder de big player de comercio económico, pero hay otros comercios económicos que viven de esos 4 días al año y tienen que ser capaces de vender esos 4 días al año porque si no, si fallas una sola vez, ya estás muerto. Ya no tienes la confianza que necesita el e-commerce. Cuando hablamos de picos de demanda, yo desde el punto de vista teórico lo veo desde el punto de vista de que hasta cierto límite eso es un proceso y después de ese límite el proceso es otro. Entonces, lo que no se puede intentar hacer es satisfacer todo haciendo la misma cosa. Si estás hablando de preparar 2.000 líneas al día y de pronto dices no, pero es que ahora son 20.000, el proceso es otro. No se ha descubierto la manera matemática de decir ahora lo adapto. No, no, el proceso tiene que ser otro. Entonces, lo que decía José Luis, es decir, si yo vivo de 20.000 líneas al día durante 3 meses, tendré que poner ese proceso en marcha. Y tendré que tener ese proceso para asegurar mi supervivencia. Si lo que vivo es de una demanda artificial en un momento determinado, el Black Friday es totalmente artificial. Es simplemente una promoción para poner las cosas. Se podría extender en muchos sitios, pero en mucho tiempo. Pero así funciona lo de marketing. Que no saben de almacenes y esto funciona así. Si eso realmente es así, el proceso es distinto. Los volúmenes no tienen nada que abrir y los procesos son distintos. Como bien decía José Luis, cuando hacemos un análisis de números, de qué es lo que está ocurriendo, las estacionalidades suelen ser criminales. O sea, suelen echar abajo cualquier tipo de estandarización. Y entonces lo que tenemos que hacer es la pregunta. La pregunta de decir, esto es vital a la supervivencia y entonces haremos nuestras curvas de Gauss y diremos, pues eso se mueve desde aquí hasta aquí con este proceso y llega un momento que ese proceso no puede absorber y habrá que hacer otro proceso. ¿Hay que invertir en él? Sí o no. Y tomar esa decisión. Lamentablemente no hay soluciones mágicas. Nosotros hemos trabajado con muchas empresas con altísima estacionalidad y al final la pregunta que hay que hacerle es, ¿cuándo vas a trabajar? ¿Con la estacionalidad y ganar dinero o sin la estacionalidad? Porque puede ser que tengas que cambiar tu modelo de negocio y no aceptar la estacionalidad. O al revés, tengo que aceptarla y vivir en mi modelo de negocio con la estacionalidad. El problema viene cuando quieres estar al plato y a la estajada. Entonces, lo único que tienes es dos procesos. Matemáticamente es así. En las curvas de variabilidad de demanda, en la campana de Gauss tiene un tamaño. Y no es infinito. Cuando ese tamaño se agota, de acuerdo a un sistema estable que se ha montado con una variabilidad de demanda, te vas a otro. No puedes utilizar el mismo porque no tiene lo que se llama en matemáticas, en estadística, capacidad. Así de que. Eduardo. El e-commerce tiene una particularidad que siempre hay muchos actores. Pero tienes quien provee el producto y tienes quien te lo entrega el producto. Por ahora todavía en el sector no hay una integración y hay algún intento. Entonces, el proveedor tiene que poder ver qué es lo que le va a suministrar su courier, la empresa que le va a hacer la última milla. Entonces, ahí la automatización en el proveedor. ¿Poder cubrir todos estos chicos? Bueno, por tal como han comentado ahora nuestros compañeros, tienen que hacer una evaluación. En el courier, dices, en el courier que es donde realmente ha habido ahora los problemas. Podrían haberlo previsto antes. Bueno, ya había tendencias, ya se vía. Ya era algo realmente previsible y que en el sector se ha ido, por todo lo que ha ido pasando estos últimos años con las crisis, si se ha ido derogando las inversiones en automatizar, más que automatizar, en ampliar capacidades, se ha ido derogando decisiones y en algunos casos les ha cogido todo. Realmente, dices, no era, no sé, desde el punto de vista, a automatizar, ya están muchos, ya están muy automatizados. Era aumentar capacidad. ¿Hasta qué punto tienes que aumentar capacidad para poder llegar a suministrar en los picos del Black Friday o de Navidad? Bueno, pero tiene que exigir entonces su proveedor, en este caso, el proveedor es el que vende el producto. Dices, si un Amazon o un Zalando están vendiendo y dando unos datos de entrega, su courier debe poder responder. Entonces, si en su contrato se está necesitar unos tiempos, realmente su capacidad debe estar alineada con su plazo. Y las previsiones de crecimiento, ¿vale?, que han sido mayores de lo esperado. Pero iba a llegar, en cualquier momento ya se veía que iba a llegar el límite. Ya hace años que se veía que esta curva de crecimiento era muy grande y se ve que sigue siendo muy grande. Hay mucha capacidad todavía. Entonces, automatizar, ya están automatizados, falta adaptar las capacidades. Si se ve la automatización para esos picos, creo que depende del país. En España, la solución muchas veces es externalizar. Para Navidad escojo otro proveedor logístico que me hace estas actividades. Depende mucho de la mentalidad. Conozco casos de Sudamérica y México que hacen mucho servicio logístico para Estados Unidos. Y al final, siendo un país de mano de obra barata, automatizaron, porque ya no era controlable, la gente que necesitaban, siendo muy baratos, la gente que necesitaban para justo asumir estas exigencias del Black Friday. Y metieron una inversión muy, muy grande para tener la seguridad y cuando llegaron los pedidos de las marcas americanas que querían vender este 30% al año en esas cuatro centurías, querían la seguridad y tener la capacidad de abastecer sus tiendas a través de su centro de distribución, en México principalmente. Y automatizaron porque no eran conscientes o no tenían la seguridad de que para estos tres días al año iban a encontrar la gente para trabajar en tres turnos, sábado, domingo, para la demanda que tenían. Digamos, cada país, cada solución es distinto. A mí me chocó mucho que se automatizaban estos puntos en un país que es muy, bueno, de mano de obra barata, en cambio, quizás en un país de mano barata, de mano de obra más cara, se tiende a utilizar, bueno, la mano de obra para estos puntos. No es la solución genética. Muchas gracias. A ver, ¿quién haya rellenado la tarjetita naranja? Bueno, pues, va a ser bastante fácil. Va a ser bastante fácil. ¿Nadie más la ha rellenado ni la quiere rellenar? Bueno, pues, ¿qué va a tocar, Luis, que lo tengo aquí a mi derecha? El sacar, aquí como la regla era la primera tarjeta ganadora, pero solo hay cuatro, yo voy a romper la regla y será la primera tarjeta que saquemos o la tarjeta que saquemos. Luis, ¿qué va a tocar? Eduardo Arrido. Pues, dos de tres. Bueno, es igual. Aquí tienes tu... Bien, concluimos. Insisto en las gracias por asistir a esta sexta jornada de automatización del almacén. Gracias por la atención, gracias por las preguntas. Bueno, además de lo que ya se ha comentado, cosas que se han dicho no parecen relevantes. No es lo primero ir a una feria para ver tecnología, hay que decir, esto es lo que quiero sin saber realmente si me vale. Somos esclavos de lo que hemos instalado si no realizamos el proyecto correctamente. No hay que tomar a la ligera la incorporación de la tecnología. La actividad hay que adaptarla después, hay que cada vez adaptarla con más frecuencia, a veces mes a mes o a veces en semanas. En el omnicanal la tienda se convierte en un almacén y al almacén en tienda y viceversa. A veces pequeñas cosas en un área determinada pueden ayudar mucho sin replantear toda la instalación. Hay que hacer mucho trabajo de campo, lo que se ha insistido bastante, análisis, trabajo de campo. Eduardo ha dicho, por ejemplo, que con las distrinterías convencionales seguro que casi aciertas, pero no siempre se pueden dar la respuesta adecuada. Y, finalmente, entre otras cosas que he tomado nota, José Luis Lega ha dicho que la solución de la física interna es la combinación de muchas piezas, comillas, hechas a la medida. Muchas gracias a los cuatro. Gracias por vuestras intervenciones, por vuestra participación, por todo lo que nos habéis enseñado, que creo que ha sido mucho. Muchísimas gracias. Les indico, por si tienen interés, que el próximo día 8, aquí mismo, organizamos una jornada sobre tecnología aplicada a la cadena de ministros y que esperamos, en el caso de automatización, el año que viene volver a hacer esta jornada, que sería ya la séptima. Muchísimas gracias. Gracias.